Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a Bodegas Malón de Echaide, a la entrega de premios de la quinta edición del concurso fotovino Malón de Echaide. Antes de empezar a lo que es la lectura del acta y la entrega de los premios, voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa, que son de izquierda a derecha, don David Palacios, presidente de la denominación de origen de vinos de Navarra y presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, don Julio Gelbenzu, presidente de Bodegas Malón de Echaide y los componentes del jurado del quinta edición del premio. A mi lado, Blanca Aldanondo Tamendi, periodista y fotógrafa profesional, se dedica a la fotografía de prensa en distintos medios desde 1987 y en Diario Navarra desde 2007. Ganadora del premio Teobaldo, concedido por la Asociación de Periodistas de Navarra a la mejor fotografía de prensa en el año 2012 y coautora del libro La Puerta del Juicio, entre otras cosas. En la esquina allí, don Javier Campos Hernández, con raíces cascantinas, fotógrafo profesional dedicado a la fotografía industrial y publicitaria, colaborador habitual de la web sanfermin.com con sus fotografías del encierro. Y don Pachi Uriz Domezain, fotógrafo navarro profesional y ganador como codirector de Un Goya al mejor cortometraje documental en 2016 con Hijos de la Tierra. Antes de empezar con lo que es la entrega, vamos a dar la palabra un momento a don David Palacios. Bueno, para mí es un placer el acompañaros un año más en esta entrega de premios y ya van siendo cinco años. La verdad que el tiempo discurre a una velocidad que muchas veces se escapa de nuestras manos sin ser conscientes de cómo se va yendo. Y gracias a los fotógrafos, a los fotógrafos profesionales y a todos los amateurs que disfrutéis con este arte, sois los encargados de ir captando esos pequeños detalles que muchas veces nosotros no somos conscientes de ellos y por vuestra profesionalidad y vuestra sensibilidad los captáis y los recogéis en una fotografía y que además luego a lo largo del año nos permiten poder echar una mirada atrás porque si el tiempo se escapa la memoria a veces no retienen esos pequeños detalles. Y gracias a la fotografía podemos recordar esos momentos que a lo largo de todo un año nos acompañan a los profesionales de la viticultura y del vino y que si no fuesen porque los plasmamos se quedarían en el olvido. También quiero felicitar y agradecer a la cooperativa Nuestra Sonida del Romero por tener también esa sensibilidad de saber ensamblar lo que es la cultura del vino con otros artes y con otras culturas. Y la fotografía sin duda es un buen ensamblaje, un buen maridaje con nuestros vinos. Por tener también esa sensibilidad de poner en valor nuestros vinos a través del arte. El vino es para disfrutarlo, para compartirlo con los amigos y también para disfrutarlo cuando vas viendo un álbum de fotos o cuando ves en el ordenador todo el trabajo de un año. Felicitaros y que sigáis en esta estela a todo el equipo humano, a Julio como presidente a su cabeza, pero a todo el equipo que formáis esta cooperativa, esta familia que en el fondo se recoge en esta bodega. Y también felicitar al jurado, seguramente que han acertado a la hora de elegir los ganadores pero que han tenido una ardua tarea porque es complicado muchas veces de cantarse a la hora de escoger el ganador porque los trabajos que se presentan son de una gran calidad. Pues lo dicho, felicitaros a todos, felicitar de antemano a los ganadores y que son cinco ediciones, pero que sigamos brindando y levantando una copa de Malón de Chaide durante muchos años por la fotografía y por cascante de demás. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a lo que es el concurso como tal y a la lectura del acta, pero primero hablar un poco de cómo se desarrolló el concurso de esta quinta edición. Como todos sabéis, se celebró el día 15 de diciembre en fechas similares a otras ediciones, dentro siempre del programa de actos de presentación de los vinos de Malón de Chaide de Navarra de la llada 2018. Como la anterior edición ya se inició, se ha dejado abierta la posibilidad de participar en una, dos o tres categorías, no era obligatorio participar en las tres categorías. De esta manera, por un lado, la categoría viñas se abrió para poderse realizar desde el 1 de septiembre, cuando se convocó el concurso, y entregar las fotografías como tarde el día 31 de diciembre. Y las otras dos categorías, bodega y cascante, se realizaron en el rally fotográfico que comentábamos del día 15 aquí en la bodega. Contamos con un total de 25 participantes que entregaron 198 fotografías de las diferentes categorías a las que podían optar, como recuerdo, es viñas, cascante, bodega y luego, entre todas, elige a la mejor fotografía. La forma de puntuarlas, el jurado recibió las fotografías organizadas únicamente por categorías, sin ninguna otra identificación, y se votaron de 5, 4, 3, 2 y un punto. Cada miembro del jurado votó, fue puntuando cada categoría. El resultado fue que entre 4 y 8 fotografías de cada categoría fueron las finalistas, como si dijéramos, y se volvió a hacer una segunda votación del jurado, en la que ya quedaron las ganadoras de cada categoría. Hubo una tercera y última votación en la que se eligió, dentro de las ganadoras de cada categoría, a la ganadora absoluta como mejor fotografía. Y la segunda de esa categoría pasó a ser la primera de esa categoría. Como ya viene siendo habitual, para guardar la sorpresa, a los ganadores de cada categoría y al ganador de mejor fotografía se les comunica que la entrega de premios es hoy día, no sé qué día, día 9 de febrero, pero no saben ni con qué fotografía han ganado, ni en qué categoría o si han ganado la mejor fotografía. Con lo cual, vienen aquí un poco con esa sorpresa y esa inquietud. Los premios, antes de nada, consisten en un lote de vino de 6 botellas de malón de Echaide, dos entradas por gentileza del Centro Termológico de Cascante, dos entradas de día para cada ganador y trofeo. Asimismo, para el ganador de la mejor fotografía del concurso, son también 6 botellas de vino de malón de Echaide, las dos entradas del Centro Termológico de Cascante, el trofeo que acredita como ganador y 300 euros. Y ahora sí, yo creo que vamos a pasar a lo que hemos venido todos a ver, ¿no? Iré leyendo el acta, cuando vaya diciendo la categoría, la persona que nombre se levanta, yo diré quién entrega el premio y haremos entrega de cada categoría, ¿vale? Acta del quinto premio fotovino malón de Echaide, Cascante, 9 de febrero de 2019. Fallado el quinto premio fotovino malón de Echaide, en las categorías de bodega, cascante, viñas y a la mejor fotografía, por el jurado calificador formado por la periodista doña Blanca Aldanondo y los fotógrafos profesionales Pachi Uriz y Javier Campos, y por parte de la bodega don Mario Bellido, han recaído las siguientes personas. Categoría viñas, entrega el premio don Javier Campos, con la foto número DSC-8845, don Jesús Saez de Arnedo. Un aplauso. En la categoría cascante, entrega el premio don Pachi Uriz, la fotografía ganadora es la número MG 9002 y el ganador es don Juanjo Jiménez de Cascante. En la tercera categoría, categoría bodega, entrega el premio don Julio Gelbenzu, presidente de la bodega. La foto ganadora es la número T9B0017 de don José Miguel Jiménez de Tubela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coge todo! ¡Ojo que pesa! ¡Cógelo así! ¡Eso es! ¡Tú estás fuerte! Y bueno, ahora ya, el ganador de la mejor fotografía, entrega el premio don David Palacios. La fotografía es Despertar de los Viñedos y el ganador es don Felipe Gracia de Tarazona. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Pues sí que pesa, eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí podemos ver la fotografía. ¡Bravo! 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 Con lo cual, se levantó esta acta firmada por los miembros y enhorabuena a los ganadores, enhorabuena a los demás participantes, porque la verdad que el nivel, yo creo que es un nivel en el que cualquiera o varias de las fotos que había podían haber sido premiadas, porque la verdad que ha habido mucha igualdad en la votación, mucha dificultad, yo creo, por mi parte, mucha dificultad y nada, seguir así. Nosotros desde la bodega, encantados de que volvamos a intentar convocar la sexta edición, que será ya para el año que viene, y esperamos veros a todos y alguno más, y estamos encantados de recibiros aquí en la bodega. Ahora hemos preparado un pequeño aperitivo para comentar un poco la jugada, las fotos, y me dice el periodista don Rafael Villafranca para hacer una fotografía de grupo a los ganadores, la haremos ahí en el fotogol que hemos preparado. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.